No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que es nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuestas a los venezolanos, la única respuesta es persecución, represión. Vemos con mucho dolor como casi 40 venezolanos han sido asesinados en menos de una semana. Por eso estamos preocupados en este momento. Niños secuestrados por una dictadura que no entiende que se terminó su tiempo. Venezuela está decidida a cambiar, que el mundo está claramente consciente de lo que sucede en Venezuela. Así que más que una amenaza nueva a mi persona, a este parlamento, a la presidencia encargada de la república. No hay nada nuevo, no existimos las amenazas, la persecución en este momento. Pero nosotros estamos aquí, seguimos ejerciendo competencias y seguiremos avanzando en atender a la emergencia militar. Y exigir, y exigir, normalmente la liberación de esos niños, sino casi 700 pies.